Cuando me dicen, oye, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Haz de cuenta que cuando voy al doctor, me dice el doctor, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, pues soy diputado. Oye, pero los diputados nada más se duermen. Sí, sí, sí. Es un tema muy común. Desafortunadamente, ¿no? Y la verdad es que no es así. Porque puede haber casos aislados, o pudo haber casos aislados, pero eso no significa que sea un tema de la generalidad. Y hemos tenido jornadas muy intensas, atendiendo gente en el pleno, aprobando leyes, y particularmente en mi caso, como presidente, la Cámara es muy demandante lo que tenemos que hacer. La conducción de la Cámara es bastante demandante, amerita bastante concentración, ecuanimidad, tratar de equilibrar.